En este ejemplo veremos cómo trabajar con funciones de fechas. Suponemos que tenemos una lista de personas con la fecha de nacimiento y quiero extraer en forma independiente el año, el mes y el día de nacimiento de cada una de estas personas. Para sacar el año de una celda donde hay una fecha basta con usar una función que se llama año, abro paréntesis y tengo que pasarle como parámetro una fecha. Hago clic en la celda B2 donde se contiene la fecha de nacimiento, presiono Enter y obtengo el año. Para el mes y el día es lo mismo pero se usa la función mes, abro paréntesis, hago clic en la celda que contiene la fecha y cierro paréntesis y Enter. Y para el día lo mismo, abro paréntesis y clic en la celda B2, Enter. Bien, cada una de estas la puedo rellenar, relleno y relleno los días. Luego existen dos funciones, una para obtener el día de hoy, es la función hoy, abro paréntesis, paréntesis, no lleva parámetros. Bien, le doy Enter y me devuelve la fecha con día, mes y año. Y si quiero la hora, además del día, mes y año, pongo ahora, abro paréntesis y cerro paréntesis también. Hay que tener en cuenta que el día y la hora se obtienen de la hora de la computadora. O sea que si la hora de la computadora está mal configurada, la hora y el día que obtienen estas funciones también será incorrecta. Con las funciones podemos trabajar también realizando sumas y restas. Supongamos que queremos calcular la edad en base a la fecha de nacimiento, podríamos hacer a la fecha de hoy, restarle el día de nacimiento. Si le doy Enter, obtengo un número, ese número en verdad me está expresando la cantidad de días que lleva esta persona con vida. Entonces, si quiero calcular los años, puedo hacer clic en la celda F2 y entre paréntesis, a todos los días lo puedo dividir por 365. Le doy Enter y obtengo 33 años. Si quiero ser un poco más preciso y considerar los años bisiestos, puedo hacer 365.25 y de esta manera tengo en cuenta los años bisiestos. Le doy Enter, relleno y obtengo la edad de cada persona. Esto es muy útil ya que la fecha que se obtiene con la función hoy siempre se va a actualizar, por lo tanto siempre voy a tener la edad actual de cada persona.